Estamos a 22 de abril en el sur de Madrid, justo en la ribera del Tajo. Y como veis, el populus alba, el chopo blanco, el álamo blanco, ya tiene la semilla preparada. Ya han salido, son esas pintitas blancas que se ven entre la pelusa. Y vamos a recoger una cantidad para producir árboles este año. Como veis, ya está volando mucha, pero hay mucha cerrada todavía. Esas vainas verdes abrirán y saldrá la semilla. Y bueno, con lo que le rodea, con la pelusa esta, hace que huele a gran distancia. Así que nada, vamos a recogerla y es un árbol que fructifica, o sea, echa la semilla antes que el chopo negro. Y lo vais a ver muy bien. Este es el chopo blanco, y justo al lado, el chopo negro que, como veis, tiene todo cerrado aún. Aquí tenemos la semilla recogida, en un saco de rafia, para que no se enmovezca y, vamos, que transpire y no fermente. Y, como veis, hemos cogido la que está cerrada, la verde, como la que ya está abierta, que es la blanca. Esto ahora lo secaremos, esperaremos a que abra el resto y se sembrará todo en semilleros. Así que nada, os lo muestro a continuación. Así marchan, después de tres días, solo, las semillas de Populus alba. Como veis, están germinando ya todas. Es una especie que germina muy bien. En prácticamente dos o tres días, salen. Donde hay más semillas, pues, se repicará.